Muy bien. Está Fernando burlando en línea, pero por el tema de línea. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Domán te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, de casualidad yo me lo crucé a vos y a Matías ayer en Rompuán y estaban firmando los papeles. Estábamos haciendo unas pequeñas correcciones. ¿Sos un detective? No, fui de casualidad. Y no solamente eso, tenés muy buen estado físico. Porque se ve que la mesa donde estabas no la habían pagado, la pagué yo, salieron todos corriendo. Ah, ¿la mesa que subí yo? Denuncia. ¿Que fui yo? Sí, sí, quedate tranquilo, ya está paga, Fabián. No, pero yo pagué la mía. Ah, no sé, qué sé yo. Denuncia. Nos cobraban a los dos dos veces. El dinero, pero no importa a mí si me hicieron cargo del estudio, Fabián.